Ryota es un estudiante solitario que no es cercano a sus compañeros de escuela, por lo que parece no tener una vida agradable, hasta que Koharu, la chica popular le toma cariño y comienzan una relación. La relación continúa hasta que inesperadamente ella rompe con él, diciéndole que su abuela desaprobaba su relación. Él está devastado sin embargo Emiri se acerca porque está enamorada de él y comienzan a salir, pero se da cuenta de que todavía está enamorado de Koharu y se separa de su nueva novia diciéndole que todavía la ama. Se acerca a Koharu para tratar de reavivar su relación, sin embargo una vez más es rechazado, luego descubre que no todo lo que pensaba es como parece. Gina es una alumna de tercer año muy popular en su escuela, increíblemente talentosa y con un sofisticado sentido de la moda, ella ya consiguió un contrato con una agencia de talentos y se está capacitando para formar parte de un grupo de kigipop con un concepto, girl crush. Shawn Min es un estudiante de la misma preparatoria y al igual que muchos otros, está fascinado con ella. Debido a su falta de carisma, él está convencido de que no tiene ninguna posibilidad de ganar su corazón. Eso hasta que Gina con el fin de avanzar en su carrera, se le ocurre un plan de comenzar una relación, contractual, falsa con él. O es un chico considerado el mayor perdedor de su escuela, se caracteriza por ser una persona amable, inocente y comprensiva. Él odia la escuela debido a que es intimidado y acosado por sus compañeros de clases, especialmente por Cooper y sus amigos. A pesar de haber sido su amigo en el pasado, él le hace la vida imposible. Su única motivación para ir a la escuela es Pech, una chica popular que sale con Cooper y es considerada la chica más hermosa en su escuela, además es alegre, amable y tiene un gran corazón. Lian Xiaoqi es la chica más popular y atractiva de su campus universitario que estudia Derecho. Después de casi caer a un lago, conoce a su compañero Chen Meizue, el nerd de su campus. Conocido por ser uno de los menos atractivos, él ve este incidente y se acerca a ayudarla. Pero no solo es eso, sino que existe una historia antigua que dice que si dos personas se encuentran en el lago de Crisantemo cuando está seco, están destinados a enamorarse y permanecer juntos para siempre, es. Entonces cuando este exasperado comienzo, hace que se encuentren una y otra vez. Hikaru Tutsui es un estudiante de secundaria tranquilo y modesto que renuncia a la compañía de sus compañeros de clase para pasar el tiempo leyendo mangas y jugando videojuegos. Incluso la gente de su escuela ni siquiera sabe que existe. Está contento con vivir en su mundo en 2D, hasta que un día se le asigna limpiar en el grupo de la escuela con la popular Airoha, lo que él no sabe es que. Ella tiene sentimientos hacia él hasta que ella se lo confiesa. Cuando Jory era un niño, juró que se convertiría en una celebridad con sus amigos de la infancia Shizuku y Subaru. Más tarde, Jory se mudó y se separó de sus dos amigos de la infancia. Creció como un chico de aspecto sencillo y con gafas. Cuando se enteró de que Shizuku se había convertido en una modelo popular y Subaru en un actor popular, se transfirió a la escuela secundaria de sus amigos, para también seguir su sueño. Allí se encuentra de nuevo con Shizuku y decide convertirse en su manager para apoyarla detrás de escena. Sin embargo, cuando Shizuku participa en una sesión de fotos, él termina llamando la atención siendo conocido como el chico misterioso. Su Jai es un chico rico, infantil e inocente que nunca ha experimentado los sentimientos de la amistad y el amor, ya que tiene una sobreprotectora hermana que alejaba a todos a su alrededor por miedo a que se aprovecharan de él. Su Jai decide irse a estudiar a una universidad lejana a casa, usando el nombre falso de Linda Lang. Allí conoce a muchas personas, sobre todo a Chen Bao Chu que tiene una personalidad fuerte, se hacen amigos y al tiempo se enamoran profundamente, pero luego de varios malentendidos, ellos se ven forzados a separarse. Dos años después Su Jai se convierte en un guapo y adinerado empresario, que compra una famosa estación de radio y al enterarse que ella trabaja allí, decide aprovechar la oportunidad para vengarse por haberlo dejado, haciendo lo mismo que ella hizo con él. Lin Lin y Yu que han sido compañeros desde la infancia, además de vivir en el mismo vecindario van a la misma escuela. Sin embargo tienen personalidades contrarias. Yu que es el chico más inteligente de su escuela mientras Lin Lin solo aspira a disfrutar de la vida. Ella no tolera la idea de que sea un chico ejemplar del cual todos están orgullosos, por ese motivo estudia igual que él para lograr descubrir su propósito de vida. Hasta que un día ambos logran entrar a la misma universidad, su relación comienza a complicarse cuando Lin Lin descubre que al parecer a Yun Ke, le gusta la chica más bella y popular de la escuela secundaria, aunque Lin Lin no podrá evitar desarrollar sentimientos hacia él. A los 18 Choi Jung-woo ha consolidado su postura como un solitario, incapaz de expresar adecuadamente sus emociones, muchas veces pasa por antipático o distante, cuando en realidad eso no podría estar más alejado de la verdad. Debajo de su exterior solitario está un joven atractivo y bromista que solo necesita a las personas, adecuadas a su alrededor para sacar ese lado más seguido. Cuando Jung-woo se cambia de escuela conoce a Yoo Soo-bin, una alumna destacada que ha pasado toda su vida siendo controlada por su madre sobreprotectora. Sofocada por los cuidados de su madre, Soo-bin pasa la mayor parte de su vida soñando con el día en que se convierta en alguien independiente. Ho-hee-woo es un chico romántico e inocente que nunca ha tenido citas, pero cuando estaba en la secundaria se enamoró de Do-hee, la chica más popular de su escuela. Ella es ahora una reconocida nadadora y él un dibujante. Ellos se encuentran nuevamente en una reunión de excompañeros y revive sus sentimientos, pero ahora ella tiene un secreto. Está embarazada, posiblemente de su exnovio, el presidente de la clase y ahora un abogado de éxito. ¡Suscríbete al canal!